Ya estamos listos para la clase del día de hoy, perdonen el plazo, he tenido algunos inconvenientes precisamente con la plataforma y gracias por esperar, tengo algunos problemas de conexión por acá, de hecho la plataforma parece estar muy saturada y causa de eso es que estamos tardando un poco en poderme conectar, de hecho me tarda bastante, no me he podido conectar tampoco desde el teléfono. Pues bienvenidos, buen día, vamos a empezar la clase del día de hoy. Y pues la clase del día de hoy trata de lo siguiente. La clase del día de hoy trata de validaciones. Es el tema. Las validaciones tienen que ver mucho con lo que son los aspectos de qué información necesito que se pueda ingresar y qué información necesito que no se pueda ingresar. Las informaciones que nosotros agregamos en un documento, en un documento de texto pues muchas veces nosotros generamos formularios para poder llenar desde acá desde Excel y necesitamos que las personas introduzcan cierto tipo de información. O en otras ocasiones pues creamos formatos para poder realizar cálculos y como nosotros no somos los que lo vamos a utilizar sino que nosotros estamos creando el formato, pues queremos que las personas ingresen la información que nosotros necesitamos para poder realizar el cálculo. No otra información errada. Sino que una información especial. Ejemplo de esto es que cuando usted quiere calcular a qué es lo que pertenece a una persona según su edad. Usted necesitaría dejar ese cuadro acá. En el que colocaría la persona, su nombre, su edad y también estaría colocando lo que es o estaría observando el resultado, ¿sí? Grupo. Obviamente tendríamos que tener aquí los grupos, ¿sí? Edad y grupo. Esto de acá es una tabla. Estoy haciendo una tabla sencilla en la cual vamos a poder mostrar un dato dependiendo del grupo al que pertenece la persona. Usted necesita que esta persona ingrese acá en la edad un valor correcto y no un valor errado. Un valor errado es aquel que se puede escribir intencionalmente para ver qué resultado nos da algo y si podemos mostrar algún error. Mucha gente tiende mucho a buscar los errores, no a apreciar lo que nosotros hacemos. Y entonces, pues, para esto nos sirven las validaciones que vamos a ver el día de hoy. Una edad, que es la que trabajamos acá, digamos que me registraría y agregaría yo, tendría que estar entre un rango, escuche, entre un rango de un año hasta, podamos decir que la persona más longeva pueda llegar a vivir 125 años, pero una persona no va a agregar aquí, tengo 300 años de edad. Entonces, para poder limitar ese espacio que se va a trabajar, nosotros hacemos uso de las validaciones. Para poder crear una validación de datos, yo necesito moverme hacia una de las pestañas. Y precisamente es el menú datos. Aquí en el menú datos, me voy a ir hacia acá, encuentro una opción que se llama validación. En este caso no se muestra el nombre, pero yo la reconozco por este pequeño ejemplo. Esto se llama validación de datos. Y la validación de datos es una regla que limita el tipo de datos que puede escribirse dentro de una celda. Aquí se los puedo observar. De hecho, aquí está la definición. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2, 3, permitiendo los números mayores a algo. Algunos tipos de entradas válidas. Cuando usted quiere validar, que es justamente esto, va a darle clic a la celda que quiere validar. Va a venir hacia el menú datos. Y va a buscar esta opción aquí donde dice herramientas de datos. Este que está aquí es validación. Y vean, ahí está la opción validación de datos. Está la opción rodear con un círculo, datos no válidos, borrar círculos de validación. Y vamos a ir hacia la opción de validación. Bueno, tenemos acá tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Voy a ver primero los dos mensajes, que son el mensaje de entrada y el mensaje de error. En el mensaje de entrada, vamos a trabajar con el siguiente. Dicho mensaje, vamos a trabajar nosotros qué es lo que quiero que se muestre acá. Entonces, voy a colocar en el mensaje de entrada, escriba su edad. Lo voy a hacer clic a aceptar por el momento. Y vean, ya me apareció este mensaje. Entonces, cuando yo me ubique acá, me va a aparecer este mensajito que dice, escriba su edad. Eso ya es una ayuda, porque ya me está mostrando qué tengo que hacer allí. ¿Qué edad? La mía. ¿Cómo voy a decir? Pero tengo que ser un poco más específico. Números. Es decir, escriba su edad, pero en números. No voy a escribir de otro formato más que en números, porque ya está ahí una breve indicación. Bien. Ese es el mensaje de entrada. El mensaje de error muestra una asistencia, una información, o este ícono. En este usted podría colocar error. Esa no es una edad válida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya coloqué el mando de error. No es para dar el momento que yo coloco de error. En este momento, que no tiene validación, yo puedo colocar cualquier dato que tenga acá. Y voy a poder estar mostrando toda la información que, que obviamente, cualquier persona puede introducir. Dicho sea de paso, no quiero que una persona agregue letras, signos, símbolos, más que valores numéricos. Entonces, voy a continuar con la validación. En la validación de datos y ahora en la configuración, voy a tomar estos valores. Dicho sea de paso. Normalmente una persona me dice, tengo 15.6 años, tengo 18.6 años, 17.3. Sino que trabaja un valor entero. Así que, al trabajar un valor entero, se coloca este número entero. Bien. Como colocamos un número entero, pues ya vemos que es lo que estamos trabajando. Aquí, me aparece esta opción acá en la pantalla, que dice, datos entre. Tenemos la opción entre, tenemos la opción no está entre, tenemos la opción igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Dependiendo la comparación que vamos a dar. La edad de una persona tiene que estar entre 1 y al menos 125, que es lo que les había mencionado. Puede que una persona extraordinariamente pase los 125, pero es un dato que va a ser muy poco probado. Y aquí tenemos dos valores, tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Escribo los valores, mínimo 1, máximo 125 y doy clic en el botón aceptar. Bien. Ahí ya tengo validada mi celda. Si yo ingreso 200 de edad, a presionar ENTER, me va a mostrar el mensaje de edad. Me muestra el ícono que yo seleccioné y me muestra el texto que fue ingresado. Si le doy en la opción cancelar, sale yo, y si le doy en la opción reintentar, me deja borrar y volver a escribir el valor. Si tengo una edad en hasta 125, la tomo. Si tengo una edad de menos de 1, por ejemplo. Me muestra el error. Me muestra el error porque está entre 1 y 125. Esa sería una de las validaciones a las cuales puedo trabajar. valor a escribir normalmente. Esto se utiliza cuando usted necesita que se agreguen valores y controlar estos valores que se van a ingresar. Si esto de acá fuera un formulario completo, él le solicitaría nombre, edad, elección, número de teléfono, no sé, posiblemente le puedan solicitar su altura, fecha de nacimiento. Vamos a ponerle año, no lo vamos a poner aquí. ¿Quién es? Vea, por favor. En el campo de nombres, nosotros entendemos que hay muchas personas que tienen nombre largo. Pero solo queremos un nombre y un apellido. Así es de que vamos a validar esto de acá, para que solamente se puedan ingresar a esos valores. Lo voy a generar en un formulario, poniéndole bordes. Vamos a aplicar en un color diferente. Y además de eso, voy a ocultar todas estas líneas para que se vean los formularios quitando las líneas de cuadro. La seta de nombres, vamos a seguir, puede ser un nombre bastante largo. Pero no queremos que sobrepase las 50 letras. Para limitar el espacio, lo seleccionamos. Vamos al mismo dato, a validación de datos. Si vamos a permitir longitud de texto, vea. Longitud de texto, el mínimo que puede tener el texto, digamos 5 caracteres. Y el máximo que puede tener el texto son 50 caracteres. El mensaje de entrada va a ser nombre y apellido. El mensaje de error va a ser, debe escribir un nombre y un apellido únicamente. Vamos a poner un modo de información. De esta manera llego un micrófono. Cuando ya le doy clic a esta seta, hay que ya un clic en el tramo de aquí. Pero si ingresó un solo carácter. En el cual dice, debe escribir un nombre y un apellido. Voy a cancelar y se guarda. En la edad hacemos lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Me voy a ir a poner una validación. En la configuración tenemos, número entero. Entre uno y ciento veinticinco, que son los valores que habíamos tomado. El traje de entrada, era de ningún número. El traje de error, era de no valida. Otro de los aspectos que podemos limitar es el teléfono. ¿Cuántos dígitos tienen los teléfonos que se manejan actualmente en Guatemala? ¿Ocho? ¿Ocho? Actualmente en Guatemala solamente se pueden manejar. De hecho, cada número de teléfonitos está compuesto por ocho dígitos. Este de acá tendría como máximo ocho dígitos. Vamos a agregar una validación. Vamos a colocar una magnitud del texto. Mínimo cero, máximo ocho. Aquí se podría ingresar un número de teléfono. Si usted quisiera hacer algo más específico. Podría poner, nomás los enteros, entre. Podría colocar ocho dígitos uno. Y nueve, números nueve. Entre esos valores podría estar el número del teléfono. Y de ahí ya, pues, usted puede programar su mensaje de entrada y su mensaje de salida. O mensaje de error. La altura de una persona, creo que las personas más altas no sobrepasan los cuatro metros. Así que vamos a resmogir esta celda colocando un valor decimales. La altura mínima de una persona podría ser 0.5 grados que es el más pequeño. Y máximo 3.99. Y mostraríamos un mensaje de error en cada caso la altura sea un valor fuera de esto. Pero, digamos, si usted coloca su altura. Ese está dentro del rambo. Pero si usted ya viene y coloca que usted mide 4.80. le va a marcar esto de acá. En años de nacimiento se puede tomar también números enteros entre un rango y otro rango. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ninguno de ustedes nació en el año 50. Así es de que podríamos validar el número entero. Así es de que podemos trabajar una fecha que fuera así. Podríamos decir desde el 1-01-01-01-1960 hasta la fecha de este año. Bien, mi gente de nacimiento podría colocar el 15 de abril del año 50. En 1993, por ejemplo, y como está dentro del ratón, lo que yo dije era que no sé, en 1932, por ejemplo, me va a decir que la fecha no coincide. Y con eso puedo evitar que las personas introduzcan la información cerrada. En esta parte de acá hay una pequeña descripción. Cuando le preguntan su género a alguna persona que no tiene bien definido su género, pues tiende a dar algunas especificaciones. ¿Cuándo los géneros solamente son dos? ¿Masculino? ¿Femenino? No hay otra opción de no me decido o lo estoy pensando aún. Sino que solamente tendrían que ser dos opciones. Para evitar que puedan introducir información que usted no necesita, se puede validar esta celda, utilizando lo siguiente. Utilizaría una lista. En esta lista usted puede ir y puede recoger los valores que se encuentren con una hoja de cálculo. O puede escribir los valores separándolos por un poco y coma. Y me aparece acá en esta celda de la par esta figurita. que si le doy clic y me va a mostrar los dos valores que produce que introducimos. Es decir, que desde acá solamente van a estar bien dos valores. ¿Quién podría colocar en el momento que la escada? Dice que cuando me ubique acá debo de elegir un género de los que están aquí. O masculino o femenino, pero no no me da opción de poder trabajar otra cosa. Estos son validaciones de texto. En este caso, perdón, validaciones de celda. ¿Alguna consulta o alguna pregunta? No. Por favor, habiliten su cámara web. Ya estamos a pocos minutos de finalizar. También recuerden que esta semana no hemos tenido mayor pérdida de tiempo. No hemos tenido un poquito inconvenientes por la con lo que son los trabajos. Creo que hay muchos de ustedes que lograron lograr su tarea. Entregar su tarea. Y, pues, el llamado es para que puedan, por favor, entregar su tarea. y, pues, de cualquier motivo no puede entregar su tarea a tiempo. Pues, todavía tiene espacio para poderla trabajar y poderla entregar. no importa que sea atrasada. Recuerden que el tinteo ya no va a estar completo, pero sí va a ser tinteo. prever que estén bien y, pues, poderlos saludar sin tiempo. Si tienen alguna duda, la podamos aclarar precisamente en este espacio. Recibieron la guía de trabajo. Sí, profe, ¿cómo es la tarea? Disculpe, que no mucho lo entendí. La tarea es un formulario precisamente algo similar a lo que trabajamos. Voy a echar esta parte de acá y se lo olvidamos. La tarea que les les envíe dice lo siguiente. crear un formato tipo nota de remisión utilizando la validación de datos. Valía que la celda de envía para que solamente acepte valores entre uno y treinta y uno. En la celda de mes debe hacer una validación tipo lista para que se muestren los doce meses desde el año. Ya vimos que para poder hacer una lista los nombres se separan por punto y coma. En la celda de año validar para que solo se acepten números enteros mayores de 1999 para la celda de tipo de compra poner una validación tipo lista y que se muestren los textos de mayoreo menudeo y especial. En la celda de atención aplicar una validación de lista y que se muestren los códigos de lista del 1001 al 99. Y finalmente en la celda del nombre del cliente solo preguntan al grupo de texto menor de treinta quiere decir lo máximo que puede tener son 29 obviamente el formato es decir la imagen de cómo debe de quedar se las voy a subir ya en breve a lo que es Claro y también la voy a poner en Colplex porque hay algunos de ustedes que han utilizado Colplex no sé si les es más fácil utilizar Colplex o solamente utilizamos Claro porque así solamente realiza una plataforma ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál plataforma se les hace sencillidad de trabajar? Last room ¿Alguien se le haga difícil trabajar Claro ¿Se le vea difícil trabajar Claro Entonces vamos a seguir trabajando con Claro Voy a colgar la tarea más tarde para que ustedes puedan trabajar Tienen espacio para poder entregar dicha tarea hasta el día viernes Y pues tienen el viernes libre ya que el viernes no vamos a estar trabajando por motivos de el descanso o el asueto del primero de mayo Así es de tiempo No tenemos ninguna otra información más que hacerles llegar y no tienen ustedes alguna duda con respecto a esto vamos a estar en espera de que usted pueda enviar su tarea Gracias por la atención prestada a la clase chicos y que Dios le bendiga no hay problema si alguno de ustedes no se puede comentar pues va a estar seguida a la clase de la misma forma les voy a enviar el link para que puedan entrar a la clase y puedan entrar a la clase que que nos nos vemos día lunes gracias con la atención Nos vemos.